Bienvenidos a La Ruta de la Emprendedora, un podcast de la Universidad ICCI y su centro de desarrollo del espíritu empresarial en el marco de Wise Latinoamérica, Women in Zen Entrepreneurship. Esta tercera temporada tendremos cuatro episodios donde emprendedoras se sentarán a charlar para encontrar diferentes visiones de cómo es, está y será el emprendimiento. ¡Súbete ya! Porque es hora de enrutarnos en sus historias. Encuentra este podcast en sus diferentes plataformas de podcasting y recuerda darnos cinco estrellas y dejarnos un comentario. La conversación de hoy es entre Diana López, cofundadora de Flamingo Go2, una empresa de base tecnológica que busca impactar en la productividad e innovación de los equipos de trabajo dentro de las empresas, incentivando servicios donde la felicidad, psicología y diferentes metodologías de trabajo colaborativo impulsen estas transformaciones. Y del otro lado tenemos a Ofelia Moreno, gerente general de Risk Free Consultores SAS, una plataforma que utiliza la gamificación para simular diferentes escenarios de peligro dentro de las empresas y así poder capacitar al personal en las mejores prácticas para tener ambientes seguros. Ofelia, tu caso nos permite hablar de cómo ligar esas necesidades que uno encuentra en el día a día de las empresas con un modelo de negocio, porque tú venías de un hospital y tú sabías que todas las necesidades de los hospitales en especial en certificarse y capacitarse en seguridad por los decretos que hay del Estado. Y lo que tú hiciste fue encontrar como esos decretos, esas necesidades, saber como que los hospitales necesitan certificarse con eso para transformar todo eso en una oportunidad de negocio, que yo creo que te dio como una claridad en tu segmento y en las formas de trabajo. Súper interesante, además que como modelo de negocio está amarrado a una ley. Sí, un decreto. Entonces que romper como tal ese discurso comercial te genera mucha tensión por parte de la persona que maneja de alguna manera el cumplimiento de esa ley y ya arrancaste como con un pie derecho en tu discurso comercial, que a veces ahí es donde tenemos que tener claridad, ese insight que tienes que tocar en ese buyer persona para que él diga esto lo necesito y que sea algo que de verdad necesito y no que ve, me suena como lo que me pasó a mí en el tema de felicidad. Me encanta. Quisiera que todos mis colaboradores fueran felices. Me encanta. Estoy de acuerdo. Yo creo que ningún gerente general quisiera decir no, yo quiero que aquí vengan infelices a trabajar. Ninguno. Pero de ahí a que sea una necesidad y que digan si mis colaboradores debería, pero no, no logramos llegar hasta allá. Si mis colaboradores no vienen felices al trabajo, eso va a impactar mi productividad. No todos tienen ese nivel de conciencia. Entonces es muy chévere que hayas encontrado desde una ley cómo hacer para satisfacer en este caso más que un problema, una necesidad obligatoria. Sí, claro. Eso es de acuerdo al decreto 1072. Ellos tienen que socializar los planes de riesgo laborales y también los planes de emergencia. Entonces es vital dentro del proceso. Yo sí desde que salí. Y otros temas. No solo para los temas. No, y onboarding. También maneja ese proceso. También lo estamos mirando desde el punto de vista de quién es mi jefe, quiénes son mis responsables, cuáles son mis responsabilidades. Incluso en el tema de la ley es unas horas de capacitación que debo cumplir de acuerdo al número de colaboradores. Entonces todo lo que quepa en su parrilla de capacitación del equipo de talento humano pues podría llegar en algún momento a ser a través de tu metodología. Ay, sí. Ese es un cambio verdaderamente que la gente ve ese. Y no, mira que cuando estaba en el año 2019 la gente no había dimensionado pues lo que iba a pasar pues con lo de la pandemia. Y todo el mundo decía, pero esto sí funcionaría. O sea, esto es algo nuevo, ¿no? Porque era algo totalmente nuevo porque lo veían como un juego. Pues es un juego, pero un juego serio. Entonces la mayoría de la gente decía, no, no sé, tendríamos que mirar. Y yo también tenía también otro dilema. Yo quería probar, era eso, ¿no? Probar mercados y eso funcionaría. Pero yo decía, ¿cómo voy a cobrar? Ahí viene un campo donde yo decía, pero ¿cómo me cobraría? Entonces yo con un grupo de compañeros del equipo que los muchachos tampoco no tenían idea porque estábamos entrando a un mundo nuevo. Porque es más, no sabemos, porque es diferente a la realidad virtual porque tú en la realidad virtual te colocan las gafas y te cobran por minutos. Una hora te vale tanto. Entonces ellos lo fraccionan. Media hora te cuesta 800. Sí, pero tienes que diseñar el entorno audiovisual. Y como es personalizado, ahí es donde hay un reto importante en tu estructura de costos. Exacto. Y ahí es donde este año yo dije, no lo hagamos solamente personalizado, hagamos los estándares. Entonces se me ocurrió crear un escenario en 3D abierto donde se simulen diferentes tipos de incendios y acá tengamos diferentes tipos de extintores. Entonces, como la norma nos dice que tenemos que aprender a manejar los extintores y a controlar un incendio, entonces yo dije, y esto lo podemos hacer de manera estándar para todas las empresas. Entonces todas las empresas, pequeña, el de la panadería, el de la quesera, porque en una panadería vos a veces encontrás como hasta 10 personas trabajando y puede pasar un incendio, una fuga de gas. Entonces ya con este tipo de, digamos, la gente ya puede aprender. Ah, es que para un gas tengo que utilizar un tal extintor, ¿ya? Entonces creemos que esta parte estandarizada parece que... Ahí lo más importante es identificar ese nuevo producto que diseñaste, hacia qué Bayer Persona va dirigido, entre más. Y yo siempre he tenido la oportunidad de también ser mentora hacia emprendimientos que están en estado de ideación. Y lo más importante ahí es, una cosa es que tú tiras la red al océano y cojas todos los peces y de toda la variedad o que encuentres al lado de la isla tal están todos esos peces amarillos con azul que son los que el 80% van a necesitar mi producto. Entonces entre más identifiques el segmento al que quieres llegar, pues más fácil tu porcentaje de venta va a ser más alto, tu porcentaje de efectividad comercial. Hay algo muy interesante en lo que dices, Diana, y es justamente que en la temporada pasada hablábamos de tu historia y nos sorprendió que tu empresa estaba dedicada a la felicidad y que este fuera como el servicio que vendías a las empresas, como lograr hacer que los empleados fueran más felices porque tú sabías que eso impactaba la productividad. Pero nos has dicho que es difícil vender eso y sobre todo convencer a la gente que es un producto o servicio rentable y de alto impacto. ¿Cómo hiciste en el cambio de discurso o cómo fue ese reto? Bueno, en mi caso a preguntas como y la felicidad de mis colaboradores me suena súper chévere, súper divertido, pero yo cómo le demuestro a mi junta directiva que esto está impactando al PIB de manera tangible. Entonces, desde mi discurso renuncié a hablar del tema de felicidad en las empresas y empecé a hablar desde rentabilidad. O sea, es un tema de discurso. Entonces ya no empecé a hablar en mi enfoque comercial de la causa, sino del efecto que genera la felicidad. La rentabilidad. La rentabilidad. Y, por supuesto, también empezar a proporcionar, porque cuando hablábamos de felicidad, nuestro mix, mi socia y yo, yo soy la que llevo como la bandera del tema de felicidad. Mi socia lleva la bandera más de innovación y rentabilidad y empezar a renunciar a que ella tenía un poco más de peso sobre el mismo discurso comercial y yo me hacía un poco atrás para apoyar en el momento ya donde la venta se había dado para darle un poco de ese brochazo de felicidad al producto. Entonces son renuncias y no son de ego, sino renuncias de pasión, porque muchas veces cuando suceden estas transformaciones, entonces de alguna manera posiblemente me sentí desmotivada, me sentí no conectada ya con el producto. Yo decía, pero ¿y dónde quedó mi neurofelicidad? Y yo ya no hablo entonces de la química y de la dopamina que genera el aprendizaje, la serotonina que genera el bienestar, que es donde yo vibro altamente y empiezo a hablar de rentabilidad, de estados financieros, que es una cosa en la que no, no. Y cuando tú estás haciendo un emprendimiento, quieres salir de tu casa, no solo porque el emprendimiento te está generando muchos ingresos, por supuesto, todos estamos haciendo emprendimientos para sobrevivir y tener ganancias importantes, pero yo sí quería salir como a impactar al mundo y hacer que la gente fuera feliz al trabajo. Entonces incluso cambiar la razón por la cual estaba emprendiendo. Esa fue una renuncia que todavía tengo ahí en duelo y que en algún momento esperamos pues saber cómo incluirlo ya en la prestación del servicio, más no en el discurso de convencimiento comercial. Diana, ese discurso que me parece que es importante cuando uno le da al cliente, pues a mí me ha tocado, no sé, cambiarlo como muchas veces. Porque cuando yo entro a donde el cliente le digo, mira, de acuerdo al decreto 1032, yo inicio con esa parte de la normativa. Entonces digamos que dice, sí, tienes razón, tengo que cumplir con la norma. Y cuando yo le muestro ya el prototipo que yo tengo, digamos que ya con eso, para mí es una ganancia. La verdad es que cuando yo llego, lo primero que yo digo, doctor, le hablé con usted, sí, le comenté. Usted sabe que a veces cuando dictamos una charla, ese ha sido como el discurso mío, que nos demoramos a veces media hora, a veces no prestamos atención, nos distraemos con eso. Pero esta solución que estamos planteando, que es una simulación interactiva, le muestro el prototipo y digamos que ahí es como que le enganche, que él dice, me parece chévere, me parece algo diferente, me gusta. ¿Crees que de pronto deba irme por otro lado? ¿No debe ser como tan directo? ¿O crees que de pronto pueda ser ese...? Bueno, no, tienes un paso ganado, que es el tema de la obligatoriedad, como te lo mencionaba ahora. Sin embargo, cuando nosotros, en mi experiencia B2B, que yo sí, toda mi experiencia comercial ha sido dirigido hacia el mercado de las empresas, es algo muy consultivo, es algo muy de dejar hablar a esa persona que quieres impactar para que moldees el speech y moldees el discurso al dolor que tiene de cara a tu producto, obviamente. Puede tener muchos dolores en su empresa, pero digamos, en este caso, digamos, yo que me dirigía a un gerente de recursos humanos, ¿cuál era ese dolor en sus programas de reconocimiento? ¿Cuál era ese dolor, en tu caso, en términos de capacitación? Siempre pregúntales en dónde cree que encuentra una oportunidad de mejora, en tu caso, en el modelo de aprendizaje, o en la parrilla de capacitación de su modelo de negocio, teniendo en cuenta que hay que cumplir con una ley. Y posiblemente te van a decir, no, pues de pronto la gente no se está conectando, de pronto la gente se aburre de siempre lo mismo. Y ahí ya florece tu producto como una oportunidad al dolor que él te está reflejando. Entonces, yo creo que nosotras que estamos dirigidas hacia una empresa y además que yo veo tu producto, entiendo por qué es hacia las clínicas y me gusta que haya un segmento específico, pero tienes que empezarlo a ver un poquito más global porque todas las empresas tienen que cumplir con eso. Entonces, es muy una... Nosotros cuando vamos a vender a un modelo hacia las empresas, no es decir, buenas, no estamos vendiendo un vaso y esto es lo que yo vendo, sino que primero tienes que sacar las necesidades y los dolores que él tiene y ajustar a esas necesidades y a ese dolor dentro de un contexto de tu producto todas las bondades con las que satisfaces esa necesidad. Ok, entonces la clave es escucharlo. Escucharlo a él. Y hacer preguntas. Y hacerles preguntas. Hacer preguntas acerca de cómo podrías llegar a impactar con tu producto. Ok, sí me parece buena idea. Para mí ha sido eso exitoso y me ha funcionado mucho. Y esas preguntas lo que te va a ayudar es a ir moldeando tu discurso, incluso cambiarlo como me sucedió a mí. Yo ya no puedo entrar a hablar de felicidad. La felicidad es un efecto de lo que vamos a hacer, pero no es la causa. La causa es, bueno, vamos a hacer rentables tus productos para que en tu PIG se vea reflejado cómo el impacto de las personas aumenta la rentabilidad de los productos o las ventas en tu negocio. Ya ese es un discurso totalmente diferente al de queremos hacer felices a las personas para que en algún momento esto impacte la productividad. Y de cara, digamos, a mi experiencia, es aprender a tomar esas decisiones que pueden ser difíciles porque nos toca hacer renuncias desde lo que hicimos o soñamos al principio, pero que el mismo mercado o la manera de cobro o nos está saliendo muy costoso hacerlo tan personalizado. Entonces nos toca empezar a hacer renuncias, pero en esas renuncias tratar de no renunciar, digamos, a la esencia como tal del producto. Creo que la esencia siempre debe existir porque como emprendedoras también debemos seguir sintiendo pasión por la esencia del producto o por el objetivo de impacto que quieres hacer a la sociedad. En mi caso, si bien necesitamos impactar la venta, impactar la caja de la empresa porque si no nadie me va a comprar, yo ya no puedo llegar a vender desde hagamos felices a los colaboradores. Siempre hay un, al final o en medio del servicio hay una parte importante que sí impacta directamente la química de nuestro cerebro porque al final esa persona que cumple sus metas, pues entonces le vamos a dar un incentivo o le vamos a generar un momento de reconocimiento público al interior de la organización. Entonces es tratar de no perder la esencia pero sí tratar de hacer renuncias que se acomoden un poquito mejor a que ese va a ir persona tome la decisión de una manera efectiva mucho más pronto porque también cuesta mucho y si bien está y soy una convencida que hay que experimentar y cerrar las puertas que sean necesarias y buscar y buscar posibilidades también tiene que llegar un momento a renunciar y decir no, definitivamente, entonces este no es el producto. Este no es el producto o le vamos a ajustar de una manera importante la funcionalidad porque lo que quería y todas las opciones que tuve me di cuenta que definitivamente no estaba resolviendo una necesidad, problema o deseo en el público al que quiero impactar. Esto es muy importante y esa palabra buyer persona tal vez la hemos escuchado en cursos de marketing. Para crear nuestro cliente debemos imaginarlo cómo sería, qué le gusta, qué hacen sus tardes, cómo pasa el tiempo libre y solo de esa manera podemos construir un modelo de negocio. En el caso de Diana y Ofelia la necesidad de hacer ver a sus clientes que el producto no es simplemente una vanidad sino que en verdad tiene un impacto gigante a la productividad de las empresas hizo que ellas dos pudieran relacionar que la única forma de poder impactar a los clientes es cuando cambiamos el discurso y les hacemos ver que temas como la seguridad y la felicidad tienen impactos más grandes en la innovación o la productividad de nuestros equipos. Aquí es cuando empezamos a cambiar esas palabras o términos que en verdad impacten a los gerentes o a las áreas de mercadeo que están dispuestas a comprar ese producto o servicio. Yo sí quisiera saber en tu caso Diana hiciste un cambio de modelo de negocio y quisiera saber como cuáles fueron esos factores tanto externos como internos que te llevaron a tomar esa decisión. Posiblemente la pandemia sí impactó el modelo de negocio dado las decisiones que tuvieron que tomar las empresas de recortar todos los temas de bienestar. Todo lo que no iba relacionado con el core de negocio todo lo que no impactaba la caja pues obviamente iba a ser recortado los presupuestos pues debido a las bajas pues en sus ventas con el tema de la pandemia. Sin embargo también un punto importante que nosotros también empezamos a encontrar con la pandemia era una ventaja y es que las personas estando en sus casas no estaban conectadas sino que cada vez más lejanas más lejanas más lejanas y nuestro producto era una forma de tenerlos conectados a través de un juego porque igual nosotros también hablábamos de la gamificación al salario emocional entonces nosotros también decíamos era una oportunidad de seguirnos reconociendo así yo simplemente hubiera tenido una llamada con mi líder a través de una llamada telefónica a través de una videollamada yo logré que Ofelia fuera empática conmigo y sabemos que la empatía era algo que queríamos resaltar en ese momento era un momento de mantener a las personas conectadas entonces así como dentro del discurso comercial si hubo una renuncia porque ya no ya no podíamos hablar cómprame felicidad sino que cómprame rentabilidad era muy diferente el discurso también las bondades del producto empezaron a aflorar ciertas cosas que no habíamos tenido en cuenta como es el conectar a las personas mientras estaban en sus en sus hogares trabajando de una manera aislada como seres humanos necesitamos socialmente sentirnos sentirnos conectados independiente que sea físico socialmente necesitábamos seguirnos conectados entonces sí impactó la pandemia desde las decisiones que tomaron las empresas hacia el recorte de los presupuestos que impactaban mi producto y ahí era donde teníamos que ajustar un poco las velas y decidir cambiar un poco o impactar otros indicadores que no fueran tan blandos sino más duros que de verdad estuvieran conectados con el core de negocio que era lo que necesitaban en ese momento las empresas en este momento sí estamos evolucionando también en temas del producto porque necesitamos un seguimiento mucho más puntual ya al impactar digamos un indicador como en la venta al impactar ya mi socia que es la que maneja el campo de todo el tema financiero entonces necesitamos hacerle seguimiento a unos balances corcar puntuales entonces claro empezamos a evolucionar la tecnología hacia modelos más o conectarnos con el ERP de las organizaciones no ya subimos a un nivel mucho más numérico mucho más cuantitativo y nosotros sabíamos nuestra esencia era muy cualitativa muy de bienestar muy de elevar las emociones positivas entonces empezamos a aterrizar eso en balance score car en tableros de control de indicadores en revisión de estados financieros y ahí esa renuncia súper importante en mi caso de un discurso totalmente de felicidad a un discurso ya mucho más de números mucho más rentable he aprendido muchísimo y creo que ese es el mayor avance en el cambio del modelo entonces para responderle la pregunta puntualmente sí tanto en el discurso como en el producto digital hemos evolucionado hacia un tema mucho más cuantitativo eso es lo que lo que más ha impactado al modelo de negocio con esto me entra otra duda y es que yo siento que hay una necesidad obviamente que cuando se hace cambios de modelos de negocio discursos o productos también hay una necesidad de dejar entrar otros partners o socios que hagan parte de otras áreas y sectores y que tengan unos conocimientos diferentes para que puedan darle un valor agregado a ese modelo o a ese nuevo modelo de negocio y quisiera saber cómo ha sido ese proceso para ustedes si quieres llegar rápido pues hazlo solo si quieres llegar lejos pues ve acompañado entonces también algo muy importante es que desde nuestros emprendimientos seamos expansivos hacia la economía y hacia el impacto en la sociedad entonces cuando uno dice primero es muy costoso si yo quiero desarrollar todo que mi software sea propio no quiero meter ningún inversionista quiero ser la dueña 100% de eso pues de alguna manera puede que llegues o rápido o te demores también un poco más en llegar a un punto pero llegas solo entonces como en ese individualismo no hay tanto trabajo en equipo y no te la sabes todas realmente uno solo no se la sabe todas puedes tener una competencia pero no te la sabes todas entonces la mejor forma de expandir y de generar esa economía colaborativa como hemos venido evolucionando como tal los países en la economía es aliarte con otras otro tipo de competencias que por más que entonces yo voy a estudiar desarrollo y me voy a volver un duro en hacer apps porque es que no quiero que otra persona me robe mi idea y no es así o sea yo creo que lo más importante es la expansión que genera tu emprendimiento finalmente hay muchas maneras de cubrir digamos la propiedad intelectual de cubrir un tema de digamos si es un producto digital que tengas que tenerlo como una patente hay otras formas de blindar si quieres que eso sea tuyo pero expandir tu modelo de negocio aliándote con otros es una forma de llegar mucho más lejos y pues volverte mucho más más fuerte en competencias en las que no eres tan tan enfocado desde tu profesión o desde tu experiencia al principio es como un poquito difícil de digerirlo ¿no es cierto? porque cuando uno dice que tengo esta idea y y dicen no es que no la quiero compartir porque pronto me la van a robar porque eso había pasado ¿no? eso y a mí inclusive cuando yo fui que estaba en proceso de pandemia yo dije voy a registrar la marca porque dentro de la pandemia nos ayudó muchísimo el ministerio los derechos de autor todo eso nos ayudaron muchísimo y dieron muchas charlas y nos dieron digamos ciertos descuentos por aprovechar registrar la marca inclusive hasta registré mi lema que una experiencia de virtual salvavidas también lo registré entonces yo aproveché todo eso entonces ya cuando me dije la señora usted ya puede decir yo le dije ah bueno entonces yo ya empecé a regar todo el mundo que tenía el emprendimiento de base tecnológica pero al comienzo cuando tú tienes ya y registras la empresa y tienes idea yo no me atrevía Diana a hablar a veces casi del emprendimiento solamente con ciertas personas porque decía no de pronto lo pueden hasta copiar entonces uno se mete con unas ideas todas raras también cuando ya empecé a ir a las capacitaciones fue que ya uno va empezando a entender y si no pues hay una forma de blindaje y también hay historias por supuesto que hay personas que les han robado sus ideas pero de nuevo yo creo que el talento la pasión como uno hace las cosas es donde no es replicable y la tecnología es replicable cualquier tecnología te la pueden copiar sí a la hora del té yo digo lo pueden hacer pues que lo hagan por eso es tan importante que entiendas el dolor que satisface tu necesidad y siempre estar trabajando en evolucionarlo o como lo dice la innovación en buscar otros horizontes de crecimiento en innovación ya sea disruptiva o en innovación hacia otro público como ahorita lo conversábamos entonces yo creo que nunca parar para que siempre ese que de pronto te quiere copiar siempre vaya como tú seas el líder y él siempre vaya ahí detrás copiándote cada vez que haces algo diferente y enfocarte pues claramente en solucionar el problema que has identificado en el mercado se puede presentar que hay una empresa que está interesada y dice bueno yo hago todo en realidad virtual y se puede dar que sea un complemento que nosotros seamos una parte del complemento de esa empresa totalmente eso es de alguna forma una alianza por supuesto y hay que ser muy flexible en eso si la empresa ya tiene una plataforma entonces como yo te genero contenido o como te cobro alguna consultoría o sea todo lo que inicialmente pueda monetizarte está bien y de ahí vas a aprender o de pronto encuentras otra oportunidad con esa alianza que vas a hacer o sea yo creo que que por supuesto habrán cosas que hacen parte de la esencia de tu negocio y que tratas de mantenerla a salvo pero digamos yo cuando hago conferencias y hablo de del tema de los neurotransmisores de la felicidad y demás pues es que eso está en los libros eso está en Google eso no me lo inventé yo por más que yo quiera digamos blindar eso no ahorita la información está al alcance de todos es incluir y tener claro tu talento y siempre darle al dolor que ese cliente está teniendo y cuando uno se centra como tu dial en algo más cuantitativo que cualitativo dentro de este nuevo modelo de negocio y cambia esa perspectiva ¿se necesita capacitar más en ese ámbito o tú buscas atraer otros socios que suplan esa necesidad? en nuestro caso mi socia es cuantitativa y yo soy cualitativa entonces lo que pasó en este caso fue que cambió el mix de la participación en este momento mi socia con todo el análisis financiero que se debe hacer con todo el tema de rentabilidad esa es su pasión ella vibra en eso y antes al principio ella me acompañaba desde mi pasión con su tema de innovación pero lo que pasó aquí es que cambió el mix de las competencias entre las dos entonces yo abro campo para que ella trabaje su pasión y experimentemos desde un punto de vista más cuantitativo en mi caso fue así las dos teníamos una competencia y lo que cambió fue el mix de las competencias entre las dos sociedades principales yo quisiera hacer un ejercicio y si miráramos atrás a esa ofelia de hace dos años y a la ofelia de ahora qué conocimientos y habilidades han cambiado hacia el emprendimiento bueno yo creo que esa ofelia de hace dos años no podía ni quiera hablar casi en público expresar lo que es ahora lo que estoy haciendo pues este emprendimiento que tengo no era fácil poder decir mira es que hago una simulación y empezar a hablar de una manera como más técnica yo no lo sabía prácticamente ahorita conozco un poquito más de la parte tecnológica cómo se desarrolla he conocido la parte de ese modelo canvas que tanto le dicen a uno que ahí está su modelo de negocio que tiene que armarlo entonces no lo conocía pues hace dos años eso era pues teoría yo lo veía pero no tan profundo como ahora entonces uno dice ahora no pues ahora ya sabemos que tenemos tenemos que hacer una propuesta de valor que vaya encaminada a lo que realmente nos diferencia que hay que tener unas alianzas que hay que tener unos costos saber conocer muy bien el segmento el mercado entonces uff sí ha sido un cambio enorme y en tu caso Diana yo creo que hace cinco años que habría cambiado desde que iniciaste hasta ahora que ya incluso estás transformando tu modelo de negocio tu discurso tus productos ya has tenido unos cambios muy grandes yo creo que son tres cosas puntualmente la primera es como dejar el miedo a arriesgarnos dejar el miedo a a experimentar y que lo que queremos experimentar no sea lo que estamos esperando esa es la primera y eso me permite a mí aprender a ser un poco también más simple en los procesos y finalmente que me permita no sólo esa simplicidad sino lo perfecto es enemigo de lo bueno entonces también cómo está hoy cómo somos prácticos cómo salimos y hacemos una prueba ya sin esperar a tener el desarrollo completo sin esperar a que esto funcione perfecto no arriesguémonos seamos simples generemosle tracción al producto y ahí viviéndolo y experimentándolo es donde nos vamos a dar cuenta cómo empezamos a moldear de otra manera el producto si así se requiere o en dónde somos exitosos para replicar y seguir y seguir trabajando en un modelo de negocio rentable y sostenible que es lo más importante esta conversación nos deja puntos importantes a destacar el modelo de negocio cambia y no es estático la pandemia fue algo clave que nos trajo miles de cambios en la forma en la que hacemos nuestro trabajo y sobre todo en la forma en la que llegamos a los clientes por eso analizar los cambios del mercado es vital para reevaluar las nuevas posibilidades de servicios o productos que se ajusten al problema a resolver por parte de nuestra empresa lo que me lleva al segundo punto y es el cambio de discurso hay que construir ese buyer persona y entender que sus necesidades deben ir ligadas a discursos que apelen a su problema no es lo mismo vender servicios de psicología a los empleados de una empresa que a su gerente por lo que pensar en esos términos fórmulas y sobre todo en esas aplicaciones cuantitativas del beneficio que trae tu producto será la base del éxito de ese discurso y ahí voy con la tres que es justamente asociarse con diferentes empresas o startups o incluir socios que den un valor diferente al que uno aporta dentro de su empresa es básico para el éxito porque la diversidad de pensamiento es la clave de la innovación y sobre todo del aceleramiento cuando entramos en esos procesos de crisis o donde tenemos que replantear nuestra mirada hacia el negocio esto fue la ruta de la emprendedora WISE Latinoamérica busca fortalecer el ecosistema emprendedor de mujeres con carreras STEM contribuyendo a que haya más mujeres que elijan esa opción y que nuevos emprendimientos que surjan de ellas tengan el desarrollo en su productividad crecimiento acceso a la financiación y generación de nuevos empleos para el fortalecimiento de la economía regional este programa tiene la finalidad de cerrar brechas de inclusión de género y el empoderamiento de la mujer en áreas STEM donde la mujer entra a ser protagonista en aportar a la región lo cual supone un desarrollo en la economía del país esta creciente posibilidad de creación de empresa y estudio nos lleva a construir una sociedad más inclusiva este podcast fue escrito y producido por Mateo Uribe Science musicalizado por Bichoffer Records y está hecho por la Universidad de Icesi y su Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial en el marco del programa Wise Latinoamérica Women in STEM Entrepreneurship iniciativa del BitLab y el IAE Business School de Argentina también tuvo el apoyo de aliados estratégicos de Colombia como SAP Fundación WW Colombia y Fundación Comeba de Colombia y Fundación Comeba de Colombia y Fundación Comeba de Colombia Gracias.